Atención niños y jóvenes, llega el campamento de Spring Break más esperado en el Metroplex. Expondremos a sus hijos para que puedan hacer comerciales, hablar en público y perder el miedo en frente de la cámara. Encontramos aquí con un amiguito que ha hecho sus muy fríos y acá va a estar muy caliente. Si tienes entre las edades de 7 a 15 años y te gustaría desarrollar tu talento para hablar en frente de la cámara o en público y te gustaría aprender a hacer comerciales, entonces inscríbete en nuestro curso de talento que se llevará a cabo la semana de Spring Break del 10 al 12 de marzo. Aprovecha esta gran oportunidad. Para más información, llama al número en pantalla. Te invita Imagen, Academia de Comunicaciones. Queremos invitar a todos los padres de familia para que traigan a sus hijos a este campamento de talento. ¡Nos vamos a divertir muchísimo! ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!